Se ha mojado, se ha mojado, se ha mojado, pero en mi tierra quiero conmigo. Me has cantado, de mi vida me he llegado en tu recuerdo, porque en mi tierra me morí. Mucho de ti en un monjeo, no soy feliz, donde estoy. Me has cantado, de mi vida me he llegado en tu recuerdo, porque en mi tierra me he llegado en tu recuerdo. Me has cantado, de mi vida me he llegado en tu recuerdo, porque en mi tierra me he llegado en tu recuerdo. Me has cantado, de mi vida me he llegado en tu recuerdo, porque en mi tierra me he llegado en tu recuerdo. Me has cantado, de mi vida me he llegado en tu recuerdo, porque en mi tierra me he llegado en tu recuerdo. Me has cantado, de mi vida me he llegado en tu recuerdo, porque en mi tierra me he llegado en tu recuerdo. Me has cantado, de mi vida me he llegado en tu recuerdo. ¡Adiós!